Hoy que vuelvo a implorar por tu cariño Hace tiempo yo me fui para olvidarte Te dejé sin saber que me querías Y hoy que vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de blanco te encuentro al frente de un altar Yo nunca lloré por ningún querer Pero hoy que regreso comprendo mi error Y hoy que vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de blanco te encuentro al frente de un altar Yo nunca lloré Por ningún querer Pero hoy que regreso comprendo mi error Y hoy que vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de blanco te encuentro al frente de un altar Vestida de blanco te encuentro al frente de un altar